Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. El secretario del Sindicato de Funcionarios del Poder Judicial del Paraguay, Sid Jupar, filialita PUA, informó que continúan aguardando el aumento de sus saberes salariales tras más de una década de lucha. Nosotros seguimos manteniendo nuestra lucha constante por nuestros pedidos de reivindicaciones. En ese aspecto, estamos actualmente aguardando el tema de la ampliación presupuestaria año 2024. Nuestra ampliación en la cual la Corte Suprema de Justicia había solicitado el reajuste salarial para los funcionarios, cosa, cuestión que a nosotros nos puso muy contentos, muy conformes, muy de acuerdo con el pedido hecho por la Corte en la ampliación presupuestaria y nuevamente nos llevamos una sorpresa debido a que eso tendría que salir ya ahora al inicio de este segundo semestre y esto no se pudo llevar a cabo debido a que nos sorprendió la noticia de que nuestro pedido de ampliación ni siquiera cuenta con un dictamen de la bicameral de presupuesto. Es así que a partir de ese momento empezamos a trabajar nuevamente con el pedido de ampliación. Nos unificamos varios sectores de funcionarios con varias asociaciones y otros gremios y sindicatos de los mediadores del Paraguay, de los juzgados de paz, de los actuarios especializados y de los jujieres y otros sectores, entonces para que nuestra lucha sea un poquito más fuerte. En tal sentido también cabe destacar que en este segundo semestre ya se tiene que hacer la presentación del proyecto de presupuesto 2025 que se estaría estudiando a partir de noviembre, diciembre de este 2024 y es una doble tarea para nosotros pelear en dos frentes porque primero la ampliación y luego el presupuesto 2025 hace que nosotros tengamos que estar con bastante tarea para solicitar eso. De un tiempo a esta parte los mismos están solicitando año tras año que se los tenga en cuenta en cada presupuesto del Estado, en lo cual los mismos están realizando lobbies con políticos, autoridades judiciales para tratar de poder llegar a ese tan ansiado aumento que desde hace más de una década los mismos no están teniendo.